La sacamos, miren ustedes, salen como si fueran tlacoyitos Así cabe, ahí la llevamos Se hace la tortillita, en la tortilla de radio mojaba Le ponemos un poquito de chicharrón La doblamos como taquito La volvemos a doblar Hacemos un taquito como quiera Y la volvemos a Como un tamal Y la volvemos a aplastar La sacamos Como tortillita Ahí va otra Y a la de aquí, Lalito Así era el comal Ay, nomás, para que no digan que no lo trabaja uno a hacer Con esa tenemos